Un adolescente y José David Alonso Bracho de 18 años fueron capturados por la policía tras ser señalados como presuntos responsables del homicidio de Elber de Jesús Martínez Yepes en medio de un atraco en el balneario Hurtado. La víctima se encontraba compartiendo con su esposa, hijo y otros familiares cuando fueron abordados por cuatro sujetos que pretendían cometer un hurto. Se encontraba a orillas del balneario Hurtado, zona rural del municipio de Ayupar, momentos en que es abordado por cuatro particulares donde uno de ellos intenta despojarlo de sus pertenencias. El oxiso pone resistencia y es lesionado con arma cortopunzante, indicó la policía del César. Gracias a la reacción por parte de los cuadrantes del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes la captura de dos individuos los cuales al intento de cometer un hurto lesionan a un ciudadano el cual es trasladado a la clínica de Erasmo y posteriormente pierde la vida. Elber Martínez fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial donde lamentablemente falleció. José David Alonso Bracho y el adolescente fueron capturados en un operativo plan candado de la policía y dejados a disposición de las autoridades competentes para que respondan por el homicidio del mototaxista Elber Martínez. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.